Campo corto de impacto que firmará para el 15 de enero del 2026 Yadier Muñoz posee las habilidades claves para ser un campo corto élite de la clase 2025. Por otro lado, presenta una mecánica de bateo con levantamiento del pie delantero, lo cual esta técnica le permite cargar sobre su pierna trasera para generar potencia en sus swings, lo que podría traducirse en golpes más fuertes y consistentes. Además, su destreza defensiva en la posición de campo corto sugiere que es ágil, rápido en sus reacciones y capaz de realizar jugadas difíciles con precisión. Cabe destacar que puede correr las 60 yadas en 6,8 segundos, indica que es un jugador rápido, lo que puede beneficiar tanto en la defensa como en el corrido de bases. El entrenamiento en la Banana Baseball Academy sugiere un compromiso con el desarrollo y el perfeccionamiento de sus habilidades. En resumen, estas habilidades combinadas hacen de este jugador un prospecto emocionante para equipos de béisbol que buscan tanto poder ofensivo como habilidades defensivas sólidas en el campo corto. ¡Vamos, piyada! ¡F perfil! ¡Tranque! ¡Vamos yalli! ¡Vamos, piyada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos yalli! ¡Vamos! ¡Vamos yalli! Gracias.